Las recientes discusiones que se han presentado y sobre todo en medios que se le ha dado mucha difusión en relación con el proyecto de ley de reforma a la justicia que viene trabajando el gobierno nacional y que fue una de las propuestas desde el inicio de este gobierno. En algunos aspectos que ha presentado la comisión de expertos, se encuentra uno que ha sido bastante polémico y es la sugerencia que ellos hacen, está planteada en este momento apenas como una sugerencia, que es la de suprimir la Procuraduría General de la Nación. Si bien el ministro ha dicho, nosotros encomendamos esta función a esta comisión de expertos y de acuerdo con las recomendaciones que se hagan, ya el gobierno nacional mirará cómo adecua ese proyecto de ley. En este tema de suprimir a la Procuraduría General de la Nación, el gobierno ha dicho, nosotros lo que habíamos pensado desde el principio era una reforma, yo en lo personal considero que la Procuraduría General de la Nación es una estructura burocrática desproporcionada que realmente no cumple funciones que le aporten ni en esa función que se dice que tiene de defensa de los ciudadanos, de sus derechos, de defensa de la constitución, porque realmente hay otras instituciones que pueden cumplir perfectamente esas funciones, igual que las funciones de investigación disciplinaria, que por ejemplo todas las entidades del Estado tienen sus oficinas de investigación que perfectamente pueden cumplir esas funciones. En el caso en particular que conozco de cerca por mi trabajo en el litigio en procesos penales, es una de las figuras que quienes litigamos en derecho penal siempre hemos cuestionado y es la participación de los procuradores judiciales en los procesos penales, porque la mayoría de los casos son una figura decorativa, o sea los procuradores judiciales pueden o no ir a las audiencias y eso no tiene ningún efecto, cuando van pueden o no intervenir y las más de las veces cuando intervienen se convierten en un refuerzo a la pretensión punitiva de la Fiscalía, entonces es una figura absolutamente innecesaria y que además desconfigura la estructura del sistema que se dice que es de tendencia acusatoria y que ello implicaría que realmente sean las partes las que intervienen y de acuerdo con la participación de las partes el juez es quien toma la decisión, pero cuando se agrega esa figura del procurador desestabiliza esa dinámica de un proceso de partes, por eso en el proceso penal yo sí pienso que independiente de lo que finalmente se presente, esa figura debe desaparecer, el procurador judicial en el proceso penal realmente es una figura que no aporta nada en términos de garantías, adicionalmente en términos generales la procuraduría tiene una planta de personal que debería utilizarse con otros fines, estamos hablando de más de 4.200 funcionarios que devengan en promedio 175 millones al año, entonces mi propuesta es de que desaparezca y si no desaparezca por lo menos en muchas de sus funciones que no tengan ninguna participación.